Música Que onda banda, pues aquí estamos una vez más Dándoles lata Estoy aprovechando que hoy tuve un poco más de tiempo para poder grabar estos videos Y pues les traigo otra aplicación que para mí es más que necesaria en cualquier dispositivo Android Y esta nos servirá para descargar música Así como nos gusta descargar videos, también nos gusta descargar música No he conocido a nadie por ahí que tenga su dispositivo Android y que no le guste escuchar música Es una de las cosas más necesarias en un celular Y pues es por eso que les traigo esta aplicación Que para mí es de las mejores aplicaciones que nos sirven para este fin Y esta aplicación se llama Tiny Shark Downloader Y como les dije para mí es una de las mejores aplicaciones Ya que de todas las búsquedas que he hecho Pues digamos que me he encontrado el 99% No les voy a decir que el 100% Porque no creo que haya una aplicación que sea 100% efectiva Pero de verdad que esta aplicación de todas las canciones que he buscado Solamente no me ha encontrado una Y pues como ven esta es la interfaz Yo por ahí les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video Por si les gusta y si la quieren checar Y pues una vez que la hayan instalado en su dispositivo La abrimos y esta será la interfaz Para descargar una canción Lo único que tendremos que hacer Pues Obvio tendremos que estar conectados a una red wifi O a tener activado el plan de datos Y vamos a hacer clic en New Search Y ahí tendremos que escribir el nombre de la canción Yo voy a escribir esta Una cosa que si tengo que recalcarles Es que en cualquier aplicación que tengan para descargar música Por muy buena o mala que sea Les aconsejo que Escriban correctamente el nombre de la canción Para que tengan mejores resultados Y pues bueno yo ya Puse aquí El nombre de la canción Y ya me aparecieron varias Son Todas las que tienen ese nombre Ya ven que de repente hay Canciones que tienen el mismo título Pues aquí les van a aparecer todas Si ustedes quieren que solo les aparezca Con El artista que ustedes quieren Pues tendrán que poner el nombre Vamos a Mostrar otro ejemplo por aquí Vamos a buscar la canción de De Monster Y la canta Rihanna Y como ven aquí ya me apareció La canción de Monster Rihanna De Monster Eminem con Rihanna Y pues aquí aparecen varias Pero es la misma canción Digamos que solo Dos versiones diferentes La que es De Rihanna solamente Y la que es con Eminem Así que una vez que ustedes ya hayan encontrado su canción Lo que vamos a hacer es marcar el cuadro que está aquí al lado derecho Y después tendremos que dar clic en el botón de nuestro dispositivo En el botón físico Que es el de menú Por lo general es el que viene marcado con las tres rayitas Y al hacer clic nos aparecerá esto Cuando les aparezca esto Ustedes van a dar clic donde dice Download Selected Y como ven ahí se está descargando la canción Se descargan muy rápido Y tengan en cuenta que yo estoy grabando la pantalla de mi dispositivo Al mismo tiempo que estoy descargando música Así que si no estuviera grabando Se descargaría mucho más rápido Una vez que ya se haya descargado Para ver la canción o escucharla Nos vamos a ir a donde dice Finish it Y aquí está Si la quieren escuchar Para ver que si es la canción Simplemente dan clic en el título Y aquí vamos a escoger Con qué reproductor queremos escuchar esta canción Y como ven Ahí está Así de fácil es descargar música con esta aplicación Ahora si ustedes quieren mover las canciones Que hayan descargado con el Tiny Shark A una carpeta de música Que ustedes ya tengan Pues lo que vamos a hacer es Ir a nuestro administrador de archivos O a nuestro explorador de archivos Y nos vamos a ir a Donde se haya creado la carpeta de Tiny Shark Si ustedes tienen cambiadas las memorias Les tendrá que aparecer en su micro SD Yo tengo intercambiadas las memorias Y como ven aquí está Carpeta que dice Tiny Shark La abrimos Y aquí está otra carpeta que dice Songs Y aquí está la canción Pues ya si ustedes la quieren mover Y hacer la decisión suya La voy a mover a Carpeta de música Y ahí ya está Ahí ya movimos la canción Esto es solo si ustedes quieren Tener más ordenadas Todos sus archivos de música Y si ustedes no tienen Intercambiadas las memorias A ustedes la carpeta de Tiny Shark Se les habrá creado En el almacenamiento interno Como ven yo no la tengo aquí Porque tengo las memorias intercambiadas Pero si ustedes no las tienen intercambiadas Les aparecerá en su memoria interna En su almacenamiento interno Y ya de ahí ustedes la moverán Hacia donde ustedes quieran Y pues esto es todo amigos Esta es la La mejor aplicación para mí Es lo mejor que he probado Por eso es con la única que me quedé Y ya ustedes decidirán Si les gusta o no Y ya saben amigos Dudas, comentarios, sugerencias Háganmelo saber Si aún no están suscritos a mi canal Los invito para que lo hagan Tengo varios videos por ahí Para que los chequen Y pues eso es todo amigos Nos vemos hasta la próxima